Pueblo de México, Veracruz, a lo largo de la historia, ha sido partícipe y protagonista de las grandes transformaciones del país. En los momentos cruciales de estas, aquí se han definido los pasos contundentes para avanzar en los grandes cambios que han beneficiado a la nación. A favor de la independencia, acá, en el fuerte de San Juan de Ulúa, se expulsó a los últimos españoles realistas. Y en Córdoba, se firmaron los tratados para acabar con el virreinato. En territorio veracruzano, se defendió la soberanía con luchas heroicas contra las invasiones extranjeras. Desde acá, se defendió la reforma liberal, se emitieron las leyes de reforma y se protegió al presidente Juárez del pretendido imperio de Maximiliano. Grandes revolucionarios, como Cándido Aguilar, Adalberto Tejeda y Heriberto Jara, impulsaron la revolución contra la dictadura porfirista y a favor del sufragio efectivo. En el año 2015, el movimiento de regeneración nacional fue impulsado destacadamente desde nuestro estado. Puedo mencionar que se lograron dos diputaciones de mayoría de las tres que se obtuvieron fuera de la Ciudad de México, conformando así la primera bancada de Morena. Y con la histórica elección del 2018, en la profunda transformación iniciada por el actual presidente, la mayoría popular optó por respaldar el movimiento transformador. Y nuestro estado no fue la excepción. El pueblo veracruzano acompañó esta decisión, iniciando también aquí un gobierno estatal de la Cuarta Transformación. En el año pasado, en varias ocasiones, desde Veracruz, advertimos que el Poder Judicial de la Federación estaba liberando a delincuentes. Y en mayo de ese año, lo denunciamos frente al inmueble de la Suprema Corte de Justicia para que fuéramos escuchados. Pero nos ignoraron. Nada hizo la Suprema Corte ni el Consejo de la Judicatura. Por el contrario, siguió la corrupción en su interior y siguieron amparando delincuentes. Desde ese entonces, nos unimos a las millones de voces que propusieron ir a las elecciones del 2024 para llevar a cabo el Plan C. Una profunda reforma al Poder Judicial. El 2 de junio pasado, para lograr avanzar en el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, nuevamente los con nacionales y mexicanas dieron contundentemente su respaldo a quien será la primera presidenta de México. Y hay que resaltar que Veracruz la respaldó con más del 66% de los votos, el porcentaje más alto entre los cinco estados más poblados del país. A los senadores y diputados federales del movimiento, el pueblo veracruzano los respaldó con más del 60% de los votos. Es decir, la inmensa mayoría de la gente en nuestro estado optó por las propuestas de la presidenta hoy electa y de los legisladores que conforman el Congreso de la Unión de manera masiva, contundente, legítima y democráticamente. En Veracruz hay un mandato popular expresado claramente en las urnas en la pasada elección. La reforma al Poder Judicial va. Hoy, que se lleva a cabo el proceso legislativo de la reforma constitucional, este gobierno, emanado de la voluntad popular y consciente de la trascendencia de dicha reforma, se manifiesta respetuoso, pero con gran expectativa y complacido por el resultado positivo de la votación a favor de la reforma judicial en la Cámara de Senadores. Y nuevamente, lo afirmamos, contribuiremos secundando, en las circunstancias que nos coloque la historia, la decisión soberana del pueblo en las urnas. La reforma va y esta decisión ya nadie la para. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Viva México!